Juan Pablo Arias competirá en los 21 kilómetros en Panamá en menos de dos semanas. Este joven atleta, quien este año estuvo también en España y donde logró un cuarto lugar, tiene ocho semanas preparándose para la competencia en suelo canalero, donde espera ser un gran papel. La preparación ha sido ya dos meses, dos meses de estarnos haciendo fondo todos los días, todas pistas y hidratándose mucho porque allá va a estar muy caliente, que es muy plana, que es muy caliente, pero que sí se puede hacer, ahí llevamos una meta y un tiempo a ver cómo nos va. El trabajo realizado en la carrera de relevos lo tiene muy contento y tener a la par atletas como Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano lo motivan en cada una de las pruebas y en cada uno de los entrenamientos. Con un súper orgullo llegar al mejor equipo de la zona sur y somos terceros del país. Para mí tener a Ramón y Abraham ha sido una experiencia grandísima, desde que entrenamos en la pista los domingos y tenerlos ahí en el equipo, ellos han sido para mí fundamentales con Don Bené y con todo lo que me dicen los comentarios y de ahí no, entrenando con ellos se sufre un poquito, pero de eso se trata, ¿verdad? Juan Pablo se siente en un buen nivel y espera seguir creciendo en el atletismo. Ahí todos los días dándole fuerte para poder llegar a ser alguien y a ver si algún día llegamos a agarrar a Ramón, que es lo más importante, ¿verdad? Para mí llegar a la carrera y terminar bien es el mejor premio, ¿verdad? Y volver mañana a entrenar, todo eso es súper bien. Juan Pablo también es parte del equipo del Hospital Escalante Pradilla. Salto es el socio, 11,5 Bevosa. ¡Gracias! Bien. Gil36. Despite aunque desuto del equipo, siete por aquí les shown sticks en el position de Dominique. Bien. Gracias.